El parcerial debe estudiar técnicas de litigación. Técnicas de litigación no significa ser actor, no significa ser buen orador, significa aprender qué hago cuando llego a un juicio, cómo construyo mi teoría del caso, cómo examino a los testigos, cómo los contraexamino. La litigación oral nos brinda esas herramientas. Entonces, también es un deber adquirir esas herramientas. Yo siempre cuento que tengo una larga experiencia en litigación oral, como ha dicho el doctor Terraña, he estado en otro país, y allí, en realidad, las reglas de litigación oral provenían de un mismo código de pruebas que en la generalidad de los países latinoamericanos no existe. Pero así y todo, tuve que adquirir empíricamente esa destreza. En esos tiempos no se usaba tanto enseñar litigación. Entonces, creo que es un privilegio para todos que el día de hoy sea sencillo acceder al estudio de técnicas de litigación y les propongo que lo hagan. Bueno, ¿a qué está orientada la actuación en cuanto a nuestro defendido? Ya lo he dicho. Dentro del marco de legalidad y de la ética profesional, actuando con honradez, con integridad y con buena fe, pero siempre orientada a los intereses de los defendidos. Aclaramos esto, si nuestro defendido nos solicita que hagamos algo que esté fuera de la ley, no significa ser un buen defensor, traer o realizar tareas que son ilegales. Si nos pide que traigamos, les doy un ejemplo básico, un defendido nuestro nos dice, yo fui el que, o no nos dice que lo hizo o no lo hizo, nos dice, yo tengo alguna gente que va a venir a decir que yo estuve en tal lugar. Cuando nos queda clarísimo por sus propios dichos que en realidad no estuvo en ese lugar y que todos los testigos que vamos a entrevistar y que pretende nuestro defendido que llevemos a juicio son falsos. Bueno, yo digo eso, no. Un buen defensor no es un defensor que realiza actos ilegales y que no son éticos. Por otra parte, esas antiguas prácticas, tal vez en un sistema escrito, podrían haber sido efectivas. No lo son en un sistema oral donde un testigo se enfrenta a un examen, a un contraexamen y que luego también puede ser condenado por un falso testimonio. Yo les propongo siempre distinguir la defensa material y la defensa técnica. Nosotros como defensores técnicos trabajamos con la versión de nuestros defendidos en el sentido que la recibimos, vemos cómo utilizaremos esa versión para nuestra estrategia defensiva, pero no construimos una versión por nuestros defendidos. Por ejemplo, la defensa material, quiero aclararlo, es la defensa que realiza personalmente el imputado, nuestro defendido. Nosotros tenemos otra tarea. Por supuesto, asesorarlo, como ya lo dijimos, pero una está en cabeza del defendido y otra está en nuestra cabeza. Orientación de la actividad defensiva. Debe propender a evitar el uso irracional e indiscriminado del poder punitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio, cuando recibimos un legajo fiscal, lo que tenemos que ver corresponde a un archivo, corresponde a un sobreseguimiento, corresponde a una absolución. Porque se les va a dar mucho más de una oportunidad en las cuales el fiscal pretenda llegar a alguna solución que puede ser un procedimiento abreviado, es decir, acordar una pena o conceder una suspensión de juicio a prueba o alguna otra salida alternativa, depende de en qué país nos encontremos, cuando en realidad no hay ningún sustento probatorio a su imputación. Entonces, un buen defensor, ¿qué hace? Primero sabe si hay sustento probatorio para la imputación que se le realiza a su defendido y luego piensa si aplica una salida alternativa, un procedimiento abreviado o va a juicio. La resistencia de la pretensión punitiva, que está en cabeza del imputado y que el defensor técnico acompaña, primero manda a estar pleno...